¡Dámonos para Sobrega! Jóvenes, éramos tan jóvenes Soñaba yo y soñabas tú Y fue la verdadera razón De mi vida, nuestros sueños sin temor Los jóvenes quieren ser felices Los jóvenes buscan la amistad Y al fin soy de la vida el hogar Que prefiero porque quieren la verdad Y vibra ya en tus ojos la felicidad De verme aquí, junto a ti Que alegría siento en mí Jóvenes, somos aún tan jóvenes El tiempo sigue sin pasar Y son tus besos y mis recuerdos Que ahora vuelven y que guardan nuestro amor Y vive en tus ojos la felicidad De verme aquí, junto a ti ¡Qué alegría siento en mí! Jóvenes, somos aún tan jóvenes Jóvenes, somos aún tan jóvenes El tiempo sigue sin pasar Y son tus besos y mis recuerdos Besos y mis recuerdos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Moltes gracias! ¡Es que lab boilamos! ¡Gracias! ¡Gracias!